Ahora pasamos a otras informaciones y es que con motivo de Día Internacional del Síndrome de Down, el Instituto Nacional del Niño de San Borja organizó una campaña de atención integral para 150 menores. Para esos padres, tener hijos con síndrome de Down ha sido el regalo más grande. Al tercer mes de embarazo, el médico me dijo que tenía la posibilidad de tener un niño Down. Entonces, a partir de ahí, mi esposo, mis hijos nos hemos informado y requiere bastante dedicación. Agradecer a Dios, porque eso es lo que Dios ha querido para su hogar. Sabe la calidad de corazón que tienen ellos como padres y saben el esfuerzo que van a hacer. En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo, el Instituto Nacional del Niño de San Borja organizó una campaña de atención integral para 150 menores. Tanto en la especialidad de genética, pediatría, endocrinología, cardiología, nutrición, psicología, odontopediatría y terapias. Y es que la estimulación desde la infancia es la clave para que estos niños desarrollen sus capacidades con miras a formar un adulto independiente en la sociedad. Le cantamos, bailamos, nos miramos al espejo, hacemos ejercicio. Un montón de cosas de las cuales le ha ayudado, le ha ayudado terapia sensorial. El tener una persona con síndrome Down significa, si bien es un reto para la familia, ellos pueden lograr escolaridad normal, pueden terminar secundaria, pueden insertarse en el sistema laboral y pueden llevar una vida independiente. Independiente como Jaime, que terminó la secundaria en un colegio regular y ahora es actor, y gracias al arte, conoció a Paola, su enamorada. Obras más profesionales. Y justo este año voy a hacer Hamlet en el teatro de la plaza, con quien es el rey. Aunque no se maneja una estadística completa, se calcula que uno de cada 800 niños nace con síndrome de Down, una condición que no impide que poco a poco, quienes la tienen, vayan logrando mayor inclusión, oportunidades y respeto.